Bienvenidos a un nuevo video, hoy les enseñare un truco para que puedan conseguir su Cleavon Shiny 100 IV Deben saber que solamente hoy podrán conseguirlo, ya que sus probabilidades de salir en su versión Shiny son altas por su Raid Day Así que no puedes perder esta oportunidad Bueno cracks, este truco es parte de otro truco al cual se debió hacer desde el día de ayer Y si, estoy hablando de los 15 pases, ya saben, los naranjas, los que nos dan, pues en este caso por el Raid Day Es un truco ya muy conocido, pero ese método es un poco difícil de que nos salga, especialmente si son primerizos en hacer ese truco Y además que puede llevar a una nueva y gran oleada de ban Así que decidí solamente subir el segundo método que es mucho más fácil y si tanto riesgo de ban Uy, no lo puedo creer Bueno cracks, les voy a explicar en qué consiste el truco Recuerden que de 11 a 2 de la tarde estará activo el Raid Day Según la infografía que voy a estar colocando en pantalla, vale De igual manera siempre les sugiero que revisen pues información actualizada Ya que puede haber momentos en los cuales se diga que fue a cierta hora el Raid Day Tú estés esperando esa hora y no sucedió nada Probablemente pueda sucederte Ya me pasó en anterioridad Raid Day que no verifiqué bien el horario Y pues bueno, perdí varias oportunidades de conseguir mis legendarios Shiny 100 IV Así que espero que tú no cometas ese mismo error Siempre verifiquen grupos de Facebook, Whatsapp, Discord, páginas web, otros canales de YouTube A qué hora es el horario en el cual se va a hacer este Raid Day Y una vez sepan a qué hora va a ser el Raid Day, verifiquenlo siempre Van a poder elegir ustedes el lugar que más deseen para hacer esas 5 incursiones Recuerden que solamente con ingresar al gimnasio en el Raid Day, en este caso de Cleaver Nos van a dar un pase naranja Una vez lo derrotemos, vayamos a otro gimnasio Nos van a volver a dar ese pase naranja hasta 5 veces Así que bueno, con esos 5 pases pues ya van a poder hacer las primeras 5 incursiones La probabilidad de Shiny es bastante alta Después les enseñaré otro truco para conseguir 5 pases naranja extra Y así pues conseguir sí o sí el Shiny 100 IV Así que en primer lugar ya saben, verifiquen a qué hora va a ser el Raid Day Ya saben cómo reclamar los pases Y después, ojo, si por ejemplo el día anterior, o sea el día viernes No hicieron el truco, no gastaban sus pases y tienen reservado su pase naranja Pueden gastar normal ese sexto pase que se les va a ir acumulando hoy día en el Raid Day Pero yo prefiero hacer las incursiones en Nueva York Ya que tiene la misma zona horaria que en mi país, Perú Así que pues bueno, es lo mejor que se acomoda a mi horario Ahora crack, si no pudiste hacer las incursiones Por ejemplo, en Nueva York o tu país natal No te preocupes Si tuviste problemas de trabajo, salud o cualquier otro inconveniente Y llegaste tarde, puedes aún hacer el Raid Day e invierta entre 9 aquí en San Francisco Ya que pues bueno, tiene un horario un poco atrasado Por ejemplo, mientras que en Nueva York son las 11 de la mañana En San Francisco recién serán las 8 o 9 Así que tienes aún oportunidades de hacer este truco y conseguir tu Shiny 100 IV Oh, que interesante Y ahora cracks, aquí viene la segunda parte del truco Es un poco complejo quizá para algunos Pero lo voy a explicar detalladamente cómo es que funciona y por qué funciona Simplemente se van a tener que ir una vez ya terminen sus 5 incursiones En este caso en Nueva York Van a tener que cerrar el juego, ¿vale? Esperar 2 horas de enfriamiento Hasta que pues bueno, ya esté a punto de empezar el siguiente Raid Day Pero en este caso en Honolulu, Hawái Ya que ahí sí llevan un horario mucho más atrasada Creo que es de 5 o 6 horas más o menos En la descripción les estaré dejando el link de la página Pocoes para que vean los horarios de a qué hora empieza en cada país Y así no se pierdan la oportunidad del Raid Day y conseguir su Shundo, ¿vale? Así que pues bueno, aquí como les dije en Honolulu, Hawái Prácticamente es el último lugar donde empieza el Raid Day Así que vamos a tener que hacer el truco de pues bueno Viajar a un lugar donde ya sea el día siguiente Como Nueva Zelanda, Sydney O en este caso va a ser Kiribati, ¿vale? Sí o sí vas a tener que ir a Kiribati Después hacer un truquito que te voy a enseñar Para poder asimilar al juego de que ya estamos en el día siguiente Y pues bueno, reconocerá como que ya es un día adelantado Y nos darán 5 pases extra para poder gastarlos en este caso en Honolulu, Hawái Donde aún estará activo el evento Recuerden el link de la página en la descripción y comentario fijado Siempre Honolulu, Hawái, sus coordenadas están al final del video Igualmente todas las coordenadas que deje aquí Pues estarán en la descripción y en el comentario fijado Para que pues bueno, se eviten inconvenientes Así que después de haber hecho las 5 raids Y esperado 2 horas de implementos Se van a tener que teletransportar Antes de que empiecen unos 5 o 10 minutos las incursiones en Hawái Pues se van a tener que ir a Kiribati en primer lugar, ¿vale? Las coordenadas siempre estarán en la descripción del video Aquí yo ya tengo mi ubicación, mi coordenada ya guardada previamente en favoritos Se van a tener que teletransportar Y apenas le hagan clic en teletransportar Cierran el juego rápidamente antes de que cargue el mapa Esperan unos 2, 5 o 10 minutos para ser exactos Mejor 5 minutos, ¿vale chicos? Igualmente los pasos en la descripción Así que van a tener que esperar 5 minutos, ¿vale? Cerrado el juego No se preocupen Ojo cracks, creo que es necesario activar la ubicación GPS Para poder hacer este truco Así que actívenlo al momento de hacer esta parte, ¿vale? Es importante ya que no les puede salir Si es que por ejemplo lo tienen desactivado Solamente para este truco Una vez ya hayan pasado los 5 minutos Vuelven a abrir su aplicación Y esperan a que cargue el mapa Segundo cracks, una vez haya cargado el juego Procuren caminar unos cuantos minutos, ¿vale? Hasta que les salgan las pokeparadas El spawn de Pokémon pues sea el normal, etc Ojo, no giren ninguna pokeparada No capturen ningún Pokémon No peleen, nada Simplemente caminen unos cuantos minutos Hasta que en Honolulu Hawái Ya pues bueno, sean las incursiones Así que pues bueno cracks Vamos una vez ya hecho todo eso Nos iremos a Honolulu Hawái Yo ya tengo guardadas mis coordenadas Aquí en favoritos Así que nos vamos a teletransportar, ¿vale? Una vez estén aquí Caminen unos cuantos segundos Hasta que carguen los Pokémon Empiecen a salir pues un gran spawn Y sí o sí ya van a estar pues las incursiones En este caso de Cleaver Y cuando entren a cualquier incursión Les van a dar un pase el naranja Ya saben, el tradicional Terminan esa incursión de Cleaver Se van a otro gimnasio Y así les van a ir dando otros 5 pases adicionales Los cuales van a poder gastar Sin ningún inconveniente cracks De esa manera podrán tener 10 pases totalmente gratuitos Es muy sencillo este truco Y pues bueno, con esos 10 pases Los primeros 5 los obtenemos Pues en el horario habitual de 11 a 2 En mi caso en Perú Dependiendo de donde sean Pues bueno, así que los segundos Vamos a obtenerlos Yendo a Honolulu Hawaii Pero previamente Habiendo adelantado un día Haciendo el truco de hacer Bueno, teletransportarnos A Kiribati Para que el juego reconozca Que es el día siguiente De esa forma identifica Que bueno No nos ha dado los 5 pases Previamente en el Raid Day Y ahora sí Nos los va a dar nuevamente Es un poco extraño Pero sí funciona Pero que ven mis oídos Mano, no lo puedo creer Bueno, cracks Así estoy seguro Que van a conseguir A menos unos cuantos Shinies Y si consiguen el Shundo Pues perfecto Algunas veces Sí me ha salido el Shundo 100 IV Y estoy feliz Por haber hecho este truco No conlleva tanto riesgo de ban Es mucho más fácil Simplemente lo expliqué a detalle Pues para aquellos novatos Que recién están empezando A hacer este tipo de trucos Eso sería todo por hoy chicos No olviden suscribirse al canal Dejar su comentario Si te sirvió Si tienes alguna duda De cómo hacer este truco Yo estaré ahí Para explicarles Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 ¡Gracias!